hola buenas pues en el vídeo de hoy quería tratar un tema que esta parece ser bastante de moda en Genshin vale en sobre todo en youtube y en muchos streams y demás y es el skin meta mucha gente va por ahí recomendando de no skipe a este personaje no tienes por este otro personaje tira por este otro y os voy a poner lo que me pasó a mí y luego doy mi opinión vale o sea yo estaba tan tranquilo jugando farmeando con yo y milla que la saque yo porque me gustó el personaje tiró un poco me salió y bien sin más vale y me apareció un señor que no voy a revelar su nombre vale y me dijo eres gratis para jugar esto pues en cristiano imagino que si era free to play vale si le he metido dinero al juego no mi respuesta fue que sí que de momento no lo he metido que pague un pase pero un pase no que te da dos humos vale contados no vale para nada en cuanto a conseguir arte ballenato y demás y su respuesta fue pero tiraste esa yo y milla sabiendo que en se viene después y le dije sí me gustó el personaje porque no puedo tirarle qué pasa no puedo tirar le está prohibido tirarle me vas a cancelar en en twitter dice si el que sigue es al conte no no puedes y acabó o sea después de discutir con todo el chat todo el chat llevándole al contrario porque esto es el típico esclavo del meta debiste escribear a join me algún día va a volver pero bueno es un error al año no hace daño vale o sea y bueno vamos a dejar esa parte ahí pero sin más para que veáis la gente tiene que obligar al resto del mundo a jugar como ellos quieren en un juego pv en el que el contenido más difícil entre comillas es el avis que está demostrado que se puede hacer con los personajes que te regala el juego con la noel el caella la 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 amber y el prota o sea se lo han hecho con personajes free to play vale la gente con personajes de cuatro estrellas han hecho con mil de mil formas y luego los otros eventos que hay que se te queda sin completarlo saber los eventos estos que te ponen ahí vos es súper chungo después poner dificultad y demás si te quedas sin completar los que pierdes un poco de de oro un poco de materiales que puedes farmear normalmente vale no no pierdes gran cosa tampoco vale por hacer no hacer eso pero la gente ya se está poniendo de moda esto de todo el mundo tiene que jugar como yo quiero al juego de alguien sin vale pues no o sea yo en mi caso pues si me apetece tirar por un personaje porque me gusta como es y porque me gusta como se juega que en mi caso pues yo llevaba jugando de personaje de fuego ya cuando con dilu desde que salió el juego vale que dilu fue mi primer personaje y está ya un poco hasta la nariz de dilu está bastante más divertida y mira con menos equipo que dilu pega más que mi dilu que mi dilu vale no digo que pegue más o que no vale no voy a entrar en temas de el daño que hace o el que deja de hacer vale pero es eso es que me repatea la gente que piensa así o sea los esclavos del meta o sea tienes que pensar como ellos si no si no piensas como ellos ya eres el enemigo ya no existe para ellos y no sé vosotros dejamos los comentarios a ver qué opináis sobre este tema vale pero no sé o sea yo si un personaje me gusta si el personaje o sea es la voz de de rinto saca vale de feitos a gusta el personaje me hizo gracia me gusta su habilidades y demás como se juega el tiré por ella ya está y si quiero conseguir a la val me gustaría conseguirla también si no la consigo pues la consiguió en el rerun porque tengo que ahorrar para lo que quieran los malditos esclavos del meta vale o sea no sé la gente últimamente se está en la comunidad del game sin parece que están creando un poco de toxicidad de ellos mismos por esto no sé yo en mi opinión los que más disfrutamos del game sin somos los que jugamos más forma más casual o sea toda la gente que el primer día que salió Inazuma corrió a acabarse toda la historia yo mira yo acabé la historia de Inazuma ayer he ido jugando poquito a poco y ayer ayer día 10 de agosto me acabé la historia vale aún me queda por explorar prácticamente todo creo que tengo algunos algunas zonas sin descubrir sin descubrir todavía pero no sé yo no mi humilde opinión es que los que más disfrutamos del game sin somos los más casuals la gente que se lo toma tan en serio el juego a ver lo respeto lo respeto porque lo hay en todos los juegos vale pero que ellos nos respeten a nosotros no no tenemos por qué sentirnos obligados a tirar por un personaje si no queremos tirar por ese personaje o nos gusta otro también o sea no no entiendo el por qué la gente está así en en game sin últimamente esa o sea espero más adelante que pongan pues eventos en eventos de cooperativo en los que si tengas que usar ya otros personajes más viables para hacerlo o algo de más dificultad pero ahora mismo que es eso el labis o los bosses estos se puede hacer con cualquier equipo se ha demostrado que se puede hacer con cualquier equipo si tienes el los artefactos y el arma decente ya con eso ya te llega vale así que eso va a ser un poco el vídeo de quejaba de que tengo hoy aquí de que me ha venido el señor este se lo voy a poner otra vez por si alguno está perdido esa parte vale el señor este a decir que no que no puedo tirar por el personaje que me gusta porque no porque no porque el meta de dice que no puedes tirar por él y bueno esto esto va a ser todo por este vídeo señores vale está así sé que no subo demasiado vídeo del genshin subo algunos summons y una vez más subir algún vídeo más del genshin pues yo jugaría ahora el genshin pero sin más vale hasta aquí va a quedar este vídeo si os ha gustado el vídeo si soy fan de fans de yuimiya como yo no olvides darle like al vídeo hacerle darles un poco por sacarlo a los esclavos del meta y si queréis ver mapillos de game sino de otro juego gacha que jugamos aquí en el canal pues ya sabéis suscribiros al canal y eso nos vemos en el próximo vídeo señores que vaya bien chao y y y y y y y y y ¿Por qué es un huevo atroz con una escurrida de la carne? ¡No, no, no! ¡Una comida seria igual! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no!